Perú y su similar de Ecuador chocan este miércoles 23 de junio en el Olímpico Pedro Ludovico de Goyenia por la jornada 4 del Grupo B de la Copa América 2021. Sacando a Brasil el dueño de casa que suma 6 puntos en dos partidos y que ya está clasificado, los demás equipos del Grupo B aún tienen chances de clasificar. Ricardo Gareca apuesta a potenciar a jugadores como Sergio Peña y dar apoyo a Gianluca Lapadula que despertó expectativa de goles ante la ausencia de Paolo Guerrero. También está el aporte de los experimentados Yoshimar Yotun y André Carrillo. Mistura de experiencia y algo de juventud en un Perú que ya le ganó a Ecuador en Quito por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con un marcador de 2 a 1. Un nuevo triunfo de la Blanquirroja este miércoles lo deposita en cuarto de final de la Copa América 2021. Por su parte Ecuador arrancó la Copa América con derrota por 1 a 0 ante Colombia y un empate 2 a 2 frente a Venezuela con lo que apenas suma una unidad y cerrará el grupo ante el anfitrión Brasil. Con ese panorama al tricolor le urge un triunfo ante los dirigidos por Ricardo Gareca. El cuadro ecuatoriano no contará con su máxima figura e inervalencia suspendido por doble amonestación. Michael Estrada sería su reemplazante. Cae precisar que en enfrentamientos directos el técnico de Ecuador Gustavo Alfaro no ha sumado triunfos ante Ricardo Gareca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!